Mi nombre es Analia Ayber Canil. Me llamo Gabriel Rodríguez Cativas. Mi nombre es Virginia Castro y estudio la licenciatura en Comunicación Social. Hacer radio para mí significa en principio una gran responsabilidad. Sí, es una gran responsabilidad la verdad. Me gusta transmitir información para que las personas escuchen lo que tengo para contar y lo que pienso. Yo, cursando esta carrera, descubrí que la producción radial es lo que yo quiero hacer para mí, para mi futuro profesional. Y al principio, todos cuando nos sentamos frente a un micrófono, tenemos mucha ansiedad. Pensamos cómo será, cómo se nos escuchará, porque es muy difícil el primer impacto de escucharse uno mismo. Uno ya se va acostumbrando a estar frente a un micrófono y también saber utilizar términos y saber cómo es el mecanismo de trabajar en una radio. Yo sí me siento parte de esta universidad, principalmente de las radios, y te enseñan muchas cosas que uno como estudiante no tiene idea. La radio es un espacio donde se forman muchos vínculos y donde uno puede crear.